En la plaza de Alcañiz, bailé con río una jota, me denunció un aguacil después que bebé mi nota, a las orillas del Guadalope, en la costera de un cerro. Es Alcañiz una joya que lleva Peruel en el pecho. Un fortísimo aplauso. Gracias. Un fortísimo aplauso. Gracias. Un fortísimo aplauso. 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 Un fortísimo aplauso.